Las personas con discapacidad han tenido grandes avances, pero también desafíos, y uno de ellos es la dificultad para poder movilizarse a través de los medios de transporte urbano colectivo, así como en el sector taxi, dijo Juan Ortiz de la Asociación de Discapacitados Físicos de Nicaragua. Sabemos que en el 2010 vinieron las 350 unidades de DINA y dentro de esas 350, 35 eran accesibles para las personas con discapacidad, ubicadas en ocho rutas y en las partes principales donde se movía la persona con discapacidad, tanto como parques, escuelas, universidades, centros comerciales, mercados. Más sin embargo, el desafío tan grande que seguimos y vamos a seguir luchando es para que se dé las personas con discapacidad ese servicio de unidades. Hace poco vinieron el año pasado o en este año entraron unidades nuevas para lo que tiene que ver cambiar la flota vehicular en las cooperativas. Más sin embargo, vamos a seguir trabajando con el INTRAMA, con el Ministerio de Transporte para que se siga desarrollando esa restitución de derechos de las unidades accesibles para las personas con discapacidad. En el transporte selectivo tenemos problemas al incrementarse los costos de la gasolina o el combustible. Nosotros las personas con discapacidad nos vemos limitados en relación a las carreras, carreras que cuestan mucho el recorrido y a veces lo que tiene que ver también es el trato digno a las personas con discapacidad en el servicio que tienen que dar. Más sin embargo, también las carreras se negocian. O sea, no tienen que darnos un servicio de lástima o nos van a llevar porque pobrecitos. Sino creo que si tenemos una buena comunicación y hacemos conciencia, tanto el de transporte selectivo como el taxista ando ofreciendo un servicio y tenemos buena comunicación y recibimos buen trato, es lo más grande que podemos recibir. Pero también que nos traten en consideración porque somos personas con discapacidad y con dificultad adquirimos el recurso. Algunos trabajamos, otros no trabajamos. Más sin embargo, tenemos que ir a recurrir las necesidades que tiene toda persona no teniendo discapacidad. Ortiz agregó que a pesar de dicha problemática han tenido algunos avances, sobre todo en sectores como la educación. Es muy importante si hay educación, puede haber la oportunidad de empleo porque se ha formado y se ha dado lo que es la herramienta para que las personas puedan trabajar. Noticias 12, Darlin Tellez.